Antes de empezar, me gustaría decirles que el 89% de las personas que ven mis videos no están suscritas, a lo cual si pudieran regalarme un gran like y una suscripción, se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin más que decir, ¡que empiece el video! ¡Soy Comaniáticos! ¡Yo hoy con un nuevo video para el canal! Y tal como había prometido el día de ayer en mi reacción al trailer de la película de Super Mario, el día de hoy les traigo una reacción al nuevo trailer de Pokémon Escarlata y Púrpura. Así que bueno, ¡démosle! Está. ¿Sí? ¿Ya no queda nada? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, estoy bastante ansioso, la verdad. Ok, la trama que ya no se le han dicho. Sí. A ver. ¿De cuatro entrenadores? Ah, el online, ¿no? Oigan, una observación rapidísima, rapidísima ahorita que lo... Eso que está en la esquina... No, espérense, 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 espérense. A ver, denme un segundito... A ver... ¿Ven que aquí en la esquina hay un minimapa, no? Que ahí se ve un círculo donde está el mapa. Sonará estúpido que haya pausado el video para mostrar eso, pero nada más para mencionarles que... No tenemos un minimapa en pantalla desde Pokémon Sol y Luna. Ahorita me acordé. Nada más quería mencionar eso. Aunque no sé, de por sí, este juego he visto que le han... Que le han heredado un buen de cosas de Sol y Luna. Como por ejemplo... Los Pokémon dominantes. Y por ejemplo, la nueva mecánica, la teracristalización. Al menos a mi parecer, parece más un movimiento Z que una mega evolución, como estaba escuchando. Está más cercano al menos a hacer un movimiento Z. Oh, mirá. Quartzly teracristalizado. A ver... Ah, vamos a corroborar si lo que digo es cierto. A ver... O sea, estoy diciendo tonterías. Teracristalizando es un fenómeno único a la región de Paldea, pero todo Pokémon puede hacerlo. O sea, no sé, tal vez sea como el Dynamax. Que nada más dura un ratito y ya. No como en la mega que duraba todo el rato. ¿Un Pokémon que brilla? Iba a decir Shining, pero no. Ah, terac... ¿Ya habrá Pokémon salvajes contra cristalización? Ok. Pensé que solo se iban a poder conseguir por incursiones. Este Jigglypuff parece bastante difícil. Pero Quartzly es fuerte también. Llegar suficiente damage a un terapokémon wilde terapokémon causa su teracristalización de llegar mal hecho. Ok. Oh. No, entonces es como el... Olvídenlo, no es como el movimiento Z. Es como el Dynamax. Ah, la interfaz. Se ve chida. Aunque no te voy a mentir, voy a extrañar lo... Que los Pokémon que tiene 7 tipos salgan en Pixlr. ¿Hay hasta 18 tipos? Vaya. ¿Qué es esto? Quartzly está ahí en el mundo, enviando directo hacia ese Litleo. Parece que Quartzly bataló a Litleo en su propio y ganó. Eso es porque el entrenador le dio a Quartzly el comando de Let's Go. Enviar Pokémon. Usando Let's Go, enviar a tu Pokémon a tu líder de Pokémon a la campo para batallar. Ah, o sea, ¿podrá le belear solo? Por así decirlo. Oh, qué genial. Sí, la letra, sí está muy genial, eh. No, eso nos me va a ahorrar mucho tiempo de farmeo, eh. Está muy genial. Ok, la base del Team Star, barra los del turno de la tarde. Sí, la verdad es que sí está muy chido eso de librar el Pokémon y que éste se agarre contra otros. Ah, sí, creo, no sé si lo compartí en mi comunidad, pero... De estos días también se anunció un nuevo Pokémon, Wigglyt, que pensé que era una forma regional de este Wigglyt, pero no, parece que es un Pokémon totalmente nuevo. Está chistoso el diseño, la verdad, está chistoso. Pero la razón por la que no saqué una reacción a ese Pokémon es porque el trailer duraba muy poco, a lo cual... Como que no sé, sentí que... Que no era como que la gran cosa para hacerle todo un video, pero bueno. Ah, ¿qué es eso? Los centros Pokémon... Ah, la nueva enfermera Joy. ¿Máquina de MT? ¿Cómo? ¿Cómo que crear? Ah, los vas a farmear, yo pensé que era una customización total. Se ve curiosa la nueva enfermera Joy, ¿eh? Ahora, ¿dónde va a ir a la próxima? Parece que es una zona de desierto, bajo un sol de luz. Solo mirar a ella es suficiente para que te hagas fijo. Oh, su teléfono está llamando. ¿Smart Rotom? Suena como Arvin. Su amigo en la próxima edad necesita un poco de ayuda. Ah, se van a poder comunicar contigo los profesores. Eso me recuerda a mucho a Pokémon X, ¿eh? A ver, es una legendaria. Los Pokémon dominantes, fácilmente creo que esto es de las cosas que más me emocionan de este juego, que hayan regresado o ese tipo de mecanismo. Icy Wind, el movimiento que nuestro entrenador enseñó a Drifloon antes. Icy Wind ha bajado la velocidad de la velocidad de Titancloft. Drifloon terastalizó para convertir un tipo de grasa. Este es Terablast, un movimiento que cambia a Titancloft para matcha al usuario terapype cuando el usuario es terapype. Ahora que estoy viendo que, bueno, ya lo sabíamos, pero para volver a mencionar, que la teracristalización cambia el tipo de los Pokémon. No sé, siento que ahora va a ser más difícil entrar al competitivo. ¿Qué es nuestro entrenador ahora a todas las veces? ¿Esa jirafa? Creo que es un Pokémon nuevo, ¿no? No, creo que no. Creo. Ah, no, no es. Creo. Si es un Pokémon nuevo o no, ya no me acuerdo. No sé, como que el diseño se me hizo chido, pero a la vez como que no, como que sentí que ya lo había visto. Oh, ¿podría el Jirafariq evolucionar? Hang on, ¿crees que su cabeza se convirtió en su cabeza? ¿O es su cabeza se convirtió en su cabeza? ¡Qué una evolución inesperada! Parece que el Jirafariq ha evolucionado en el Farigara. En la región de Pokedex, creo que la evolución es nueva, ¿no? Bueno, aunque de por sí no sé si este Pokémon es totalmente nuevo, déjamelo en los comentarios. ¿Qué son los gimnasios? Parece que ella ha hecho su camino a un gimnasio. Sí, existe. Ella está siguiendo la carrera de la victoria, la historia en la que conquistarán todas las 8 gimnasios para lograr el campeón. A ver, muestran al campeón de esta región, no lo hemos visto. O campeona, no sé qué sea. Oh, Gaby, creo que habrá otras pruebas que estaban como en espada y escudo, ¿no? Que antes de irte directamente contra el líder había unas pruebas. A ver, Brassius, el líder tipo planta, ¿no? Ok, ya con eso llevamos el de planta y el de, y la de tipo hielo. De ahí no me acuerdo qué más, qué más líderes hay. ¡Por fin! ¡Por fin ya es tipo planta este güey! ¡Ok, sí! ¡Vamos a la lucha por ver el propio Pokémon Terastalize. ¡Fido se convirtió de un títico Hijo! ¡Ale de que el todo se convierte al poder del Pseudo Wudo! ¡No importe quién o qué estás haciendo, con algunas Terapias Terapias... Ok, observación rápida, creo que algunos ya se habrán dado cuenta desde hace tiempo, pero ahorita le prestaste atención a eso. Parece ser que las animaciones van a ser las animaciones convencionales, no van a reutilizar las que vimos en leyendas. Es algo decepcionante. A ver la personalización. Parece que habrá mucho más opciones que de costumbre. ¡Qué genial! ¡Ah, qué genial! ¿Modo selfie? ¡Ay, Dios! Siento que ese modo selfie lo voy a sacar mucho provecho, ¿saben? ¡Ah, se puede agregar en su tarjeta de entrenador! ¡Qué genial! Picnic Vistas o memorable moments with beloved Pokemon is just one more way to enjoy your adventure. Y ahora es hora de picnic, con Pokémon. ¡Ah, como el Poké de Recleo! ¡Picnic! ¡Ah, vamos a poder cocinar otra vez! No me acuerdo, creo que esto no lo he hecho todavía aquí en Spade Escudo, creo. Pero, este... Sí sabía que está la opción de cocinar curry en ese juego. Aunque creo que todavía no lo he hecho yo. O también... Cabe mencionar que hace que... Tampoco es como que tenga el Pokémon Spade Escudo. Me lo prestó un amigo, pero lo ando jugando, el Pokémon Escudo. Y ahora, el momento en que hemos estado esperando. ¡Sandwich Time! ¿Un bocadillo? ¡Oh, ok! Espera, ¿jamón? ¡Jamón! Esperen, 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 esperen. ¡Jamón! Ok. A que tal vez algunos no entiendan por qué estoy deteniendo esto de jamón, pero... Este... ¡Oh, Dios mío! Dios, es que... Lo peor es que el timing fue perfecto, porque justo hoy hablé de esto con un amigo. Ah... Este... En Pokémon no hay animales. O sea... ¿El jamón de dónde vino? No, no, no voy a especificar más. Ya, dénse la idea, pero es como que... XD, XD. Algunos entenderán el chiste. Si no, pues no hay problema. No hay problema. Just got to put the bread on top and finish it off with a pick. Jamón, qué turbio. ¡Done! Digo que reaccioné muy rápido justamente por... No lo va a meter ni lo habrá captado, pero ahorita reaccioné rápido por... Justamente lo hablé de con un amigo. Tee... Bueno, ya se darán la idea. No quiero posturbar a nadie ahorita. Ah, me estoy tronando a los dedos. Por si se preguntaban qué es. Estos Pokémon satisfeados. ¿Dónde vamos a ir a la próxima? ¡Oh, hey! Parece que más de nuestros amigos de entrenador han aparecido. ¡Bien! ¡Van a tomar una batalla de Tera Raid! Personalmente... Me emociona mucho esa... Esa de que vamos a tener la campaña en multijugador online. Sería muy divertida, la verdad. ¡Es realmente poderoso! Estos entrenadores mejor están determinados, bandidos juntos y reaccionados. Si tu Pokémon se rompió en una batalla de Tera Raid, no te preocupes. Puede recuperar y reaccionar la fray. ¡Suscríbete ahí, Sableye! ¿Cómo? Además de usar los movimientos de tu Pokémon, también tienes la opción de apoyar a tus enemigos con la chica. Es todo sobre el trabajo de equipo. No mames, ¿le va a subir los stats? ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! Muy difíciles, como por ejemplo, para con... La... La de Cigarra. Pero... No sé, sentí que eso fue una forma muy... De dejarlos muy fáciles. O sea, creo. O sea, es mi prensa mejor. Los tiempos entre amigos y Pokémon brillan incluso más brillantes. No sé, o sea, es mi prensa mejor. ¡Bien! ¿Qué piensas? En el momento de mirar estas 4 viajeras de entrenadores, ¿crees que encontraste un glimmer de algo que pudiera ser tu tesoro personal? Estas aventuras están justo alrededor de la esquina. Pueden brillar brillantes. La gran cosa después. Así que bueno. Ah, también cabe mencionar que no se pongan tristes. Que diga que es el último tráiler que voy a reaccionar de este juego. No quiere decir que sea la última vez que hable de Escarlate Violeta. Voy a seguir hablando de ese juego, claramente. Este, claramente que ven que no lo voy a hacer. Pero bueno. ¿Qué más? A ver, cosas que me llamaron la atención en este tráiler. Como dije, hay cosas que he amado con los tráileres que he estado visto. Que he estado viendo como lo de las tres historias. El semimundo abierto. Digo semi porque todavía no lo hemos visto completo. Tendrá que verlo bien yo. No me gusta tanto eso de que van a facilitar las incursiones. Pero vamos a ver. Porque más que nada, digo que no me gusta tanto. Porque si bien algunas eran muy difíciles. Era un desafío que te daba satisfacción completar. No sé si me entiendan. ¿Qué más? Este... Ah sí, que hayan vuelto cosas como... Los Pokémon Dominantes y cosas así. No sé, me gustan mucho. Pero bueno. Y díganme. ¿Ustedes se comprarán estos juegos? Los leo en la caja de los comentarios. Y bueno. Ya sin nada más que decir. ¡Chao! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!